He vuelto. Muchas generaciones de mineros han excavado las entrañas de la tierra para extraer carbón. Padres e hijos. Las mujeres también participaban, pero ellas lo hacían a la luz del día. Estas fotos lo demuestran... Escucha, tu bisabuyo podría salir en una de estas fotos. Trabajó aquí. Aquí es donde los trabajadores fichaban antes de descender. Eso permitía saber dónde estaban los mineros en caso de que hubieran problemas. Gracias. Me la llevo a comer algo. Nos vemos luego. Vale, nosotros nos quedamos. Vale. A la derecha. Se nota que no ha apagado la entrada. Si nos largáramos nosotros, se enfadaría. Calla. Además, es interesante. Vaya, vaya. Qué suerte, ¿no? Tenga, señor. Gracias. Gracias. Que tenga un buen día. Usted también. Que disfruten. Adiós, adiós. Dame un poco. ¿Está rico? Sí. Vamos a continuar hacia los vestuarios. Aquí colgaban los uniformes para que se secaran, dado que trabajaban a mucha profundidad. Mierda. Venga, capitana. Gracias. Ha llegado ya la policía judicial. Ya está aquí. ¿Le apetece un café caliente? ¿Por qué no? Gracias. Bébaselo antes de que se enfríe. Llevaba esto consigo. La puerta del infierno. Estaba bromeando. Es un castillete tapeado. Hay decenas de ellos por la zona. Agnó Leván rehabilitó las minas. ¿Conoces a la víctima? ¿Cómo para no conocerlo? Un asesinato, un domingo. Al asesino le falta elegancia. Podría haber esperado a que volviera a ser puesto. Está claro que no coincidimos. A mí me parece que el asesino tiene estilo. Darle cloroformo a la víctima antes de colgarla es todo un detalle. Un crimen con dulzura. ¿El tal Agnó Leván estaba casado? Sí, su mujer lo acompañaba siempre a las fiestas. Una morena misteriosa. Fue miss de la región. ¿Te paso el testigo esta mañana? No, haga usted las certificaciones. Es su investigación. No me vengas con novatadas. Vamos a ver a su mujer. ¿Está soñando? Pues qué suerte. Yo hace tiempo que ya no sueño. Conduzca usted. ¿Cómo era Agnó Leván? Un hombre clave en la región. Un político sin alma de político. Un empresario. Un tiburón en los negocios. Obtuvo casi todos los contratos de rehabilitación de las zonas milanas. ¿Se granjearía envidias? Un sentimiento del que carezco. ¿Y usted? Hablábamos de Leván, ¿no? Es usted quien ha solicitado el traslado. Y vamos a empezar de cerca. Buenos días. Me llamo Tess Borski, capitana de policía, jefa de la unidad criminalística de Lens. En resumen, ni nos tuteamos ni nos ponemos a prueba. Ni tú ni yo tenemos nada que demostrarnos. ¿Está claro? Muy claro. Me llamo François Dibout, comisario principal de la unidad criminalística. Bienvenida a mi equipo. Tess. Comisario. Así que es mi jefe. ¿Podría haberme lo dicho? No me lo ha preguntado. Es un placer. Vale, pues nos tuteamos y tú diriges la investigación. Yo... Las muertes no me gustan. Los crímenes me fatigan. Estos 30 años me han machacado. ¿Aburrido? Desengañado. El crimen te aparta de la vida social, de tu familia, de los que quieres. Te absorbe, te exprime. Es un virus. Es nuestro trabajo. Tu trabajo. Yo estoy aquí para ayudarte, para observar, para cubrirte si patinas. Lo otro no me importa. ¿Vamos? Vamos. Buenos días, señora. Somos los encargados de investigar un homicidio que desafortunadamente le ha costado la vida a su esposo. ¡Qué miedo me da! ¿Podría confirmarnos que este es su marido? No puede ser. Sí, claro que es él. Pero ¿por qué le harían algo así? El móvil nos dará la respuesta, señora. Señora Levan, pregunta obligada. ¿Su marido tenía enemigos? En los negocios, en la familia... Usted conoce la región tan bien como yo, comisario. Mi marido se dejó la piel por revivirla. Pero parece que a nadie le gusta el éxito ajeno. Estoy de acuerdo con usted. Pero de ahí a desearle la muerte, no lo entiendo. Denis. Es la policía. Agnó ha sido asesinado. Le han encontrado muerto en el vestuario del museo. Lo sé, he venido en cuanto he podido. ¿Quién ha sido? Esa es la cuestión. Vale, es verdad. Señora Levan, debo preguntarle qué estaba haciendo anoche, entre las once y la una de la madrugada. Pues, estaba en casa. ¿Sola? No. Con Denis. Es mi amante. Lleva dos años con nosotros. ¿Puede confirmarlo? Sí. Puedo decirle que también cenamos juntos y que... Después hicimos el amor, como todas las noches. Denis, ya basta. ¿Les vale como cuartada? Seguro que tendré la ocasión de preguntarle lo mismo. Sí. Un trío menos uno vuelve a ser una pareja. Un crimen pasional, el amante mata al marido. Un clásico desconcertante. Solo que en este caso estaba consentido. Está todo en el móvil, encuéntralo, sorprendeme. Menuda ayuda, esperanzador. Devuélveme las ganas de investigar en el terreno, lo necesito, es vital. ¿Un vehículo con conductor? Esto no entra en mis funciones. La mujer a la que sustituye será sensible a estas cortesías, genuflexión, referencias por la mañana y todo eso. ¿Y la han trasladado? No, murió en un incendio en su apartamento. Sí, pero no olvide, amigo, que le apoyé delante del decano de los magistrados. Sí, sí. No se preocupe. La valoración psiquiátrica permanecerá estrictamente entre nosotros, se lo prometo. Sí, sin duda. Muchas gracias. Adiós. Bueno, ¿qué tal las tortitas? Parecen de cartón. ¡Es mamá! ¿Qué tal? Las tortitas del abuelo están muy malas. Noemi. Señor Ujborski. Mis respetos, señor. Me temo que ya no. La cancillería ha decidido que me jubile. Usted es el compañero de mi hija, ¿no? Sí, comisario principal, François Duby. Vaya un alto funcionario. Enhorabuena. Estamos en buena compañía, por lo que veo. Bien. ¡Papá! 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 ¡Mira, es François! ¡Trabaja con mamá! Ya se han acostado. Gracias por acogernos, de verdad. Traslado Express, Solución Express. Bienvenidos. Gracias. Vamos a buscar una casa con calma. Luke lo necesita. ¿Y tú? ¿Qué? Te veo fatigada. ¿Cómo vas con tu marido? ¿Es complicado? La vida es complicada. Si vienes a enterrarte aquí, sabes que puedes despedirte de tu carrera en París. Me da igual, quiero salvar la relación. Bueno, de todos modos, felicidades por tu primer homicidio. ¿Es un delito flagrante o bajo la supervisión de un juez? Flagrante, con el permiso del procurador y el consentimiento del jefe. Ah. Te están evaluando. Tendrás que estar muy atenta. El procurador abre el paraguas y espera a que despeje el terreno antes de estar bajo presión. La víctima es un conocido del lugar. Agnott Levan rehabilita zonas mineras. ¿Lo conocías? No, bueno, sí, pero no personalmente. Vale. Bueno, me voy a la cama. Adiós. Buenas noches. Y la puerta de la caja fuerte se cerró por accidente sobre el ladrón. Y al día siguiente, cuando lo esposé, se quedó dormido. Papá, ¿me cuentas otra historia? No, es muy tarde. Además, ¿no te cansas de que te cuente todo el rato historias de polis? Ya sabes que no. ¿En serio? Intenta dormirte, pensando en la decoración de tu habitación para cuando vivamos en casa los tres. Quiero que sea rosa y un jardín delante, como en casa del abuelo. Y un enorme perro blanco. Duerme bien, cariño. Que tengas dulces sueños. Venga. Mamá, ¿puedo leer un poco? Una página. Gracias. ¡Volamos adelante! ¡Atrás, hijos de puta! ¡Quieto! ¡Policía! ¡Suelta el arma! ¡No pasó a la carga! ¡Cálmate y suelta el arma! ¡Y una mierda! ¡Es demasiado tarde! ¡No lo repetiré! ¡Suelta el arma! ¡Y una mierda! ¡Suéltala! ¡Maldita sea! ¡Estoy harto! ¡Estoy harto! ¡Veamos si un comisario puede hacerlo. ¡Vamos! ¡Vamos si un comisario puede hacerlo! No está mal. El asesino pudo hacerlo solo. ¡Vamos! Sí, pero hacen falta brazos fuertes. Tienes razón, yo no habría podido. No es lo que quería decir. Sí, ya sé. Por cierto, no he recibido el informe forense. Yo sí. Ventajas de ser el jefe. A las cinco de la mañana. El forense confirma que se usó cloroformo. No hay marcas defensivas. Ni huellas ni rastros de ADN. Un crimen complicado. De los que tienen en vela un policía durante años. ¿Y su móvil? Geolocalizado cerca del museo. ¿Necesitas un permiso del procurador para ver el registro de llamadas? Sí, lo sé. ¿Y la videovigilancia del museo? La tarjeta de memoria se había autoformateado. Genial. Es complicado, pero ni de lejos el crimen perfecto. Le tendieron una trampa. No se duerme la víctima por sorpresa. Confiaba en el asesino. Si no habrían forcejeado, tendría marcas de golpes. ¿Y por qué colgarlo después? Por sadismo. En criminalística se llama el marketing del asesino. Una marca, un símbolo dominante. Aquí en la región somos más sencillos. Lo llamamos crimen doméstico. Me juego una cena a que fue el amante. Así que crees que fue por cenas. Según las estadísticas, son un 70%. Mejor no llevar la contraria. Va a ser eso. Mi marido lo convirtió en mobiliario industrial. Está muy a la moda. Vendió centenas. Ya veo que todo se aprovecha. Estos son los últimos proyectos de rehabilitación de zonas mineras. Gracias. Llevaba esta foto consigo. Vaya usted a saber. Tiene la misma en todos los proyectos. ¿Lo ve? Vale. ¿Su marido había contratado un seguro de vida? No para él. Para mí sí. Me llamaba a su pequeño capital póstumo. Solo le hacía gracia a él. Dependía totalmente de él. ¿Me equivoco? Ya sabrá que por aquí la mujer de un hombre importante está a disposición de su marido. Ya sea por imagen o por estatus. ¿Tuvo que sufrir? Una se acaba acostumbrando. Tenía que vivir con ello. Aceptar las pequeñas humillaciones cotidianas. ¿Fue él quien la obligó a vivir con un amante bajo el mismo techo? ¿Seguro que no quiere beber nada? No. Confía en mí. Le gustaba vernos hacer el amor. Nos consideraba sus juguetes sexuales. Sus pequeños animales de compañía, decía. Estaba encerrada en ese juego sádico. Era un manipulador. Un monstruo. Era basura. Mírame a los ojos cuando te hablo. Perdóneme. Deberías entrenar el cerebro. El de la cabeza, no el de debajo del ombligo. Te hará falta a partir de ahora. Me está dando miedo. Comisario. Oh, pero qué ingenioso es. Mírate, no eres más que un gigoló que quiere sustituir al jefe. Comisario, por favor, pare. Mi marido le regaló una licencia para colocar un puesto de comida rápida en el museo de la mina. Más de 100.000 euros. Ah, yo debería cambiar de trabajo. ¿Un regalo que debía devolver? No, no había letra pequeña. Bueno, al menos en lo económico. Mi marido iba a haber concedido licencias al resto de puestos. Denny habría sido el gerente. Como para matar a la gallina de los huevos de oro. Porque usted lo diga. El crimen perfecto es cosa de inteligentes. Los idiotas asesinan por tonterías. Está en tus manos. ¿Diga? Antes me has parecido disgustada. Lo estaba. Cuéntame. Escucha, no te lo tomes a mal, pero la brutalidad, los gritos... La moral de Mercadillo... Me sobra cuando interrogo a un sospechoso. Entendido. Iremos nueve. Puedo hacerlo. ¿Te parece? Vale, no pasa nada. Por cierto, he recibido el registro de llamadas del teléfono de Leván. Tengo una cita. ¿Te importa dejármelo en mi casa? Mi marido estará ahí. Claro. A sus órdenes, mi capitana. Nos accueillons sacrales. Que s'éveille sous son aile la maigresse et la morté. Dites-nous que la nature ne sera que joie et feu, et que la cible future oubliera le temps des pleurs. El Señor esté con vosotros. Y que son sus plenos. Queridos hermanos y hermanas, la oda a la alegría llena nuestros corazones de esperanza. No olvidemos jamás a quienes trabajaron duro para que tuviéramos un futuro. No olvidemos jamás a quienes dieron la vida en la catástrofe de Cuguiá. La tierra, nuestra tierra, se ha cerrado sobre nuestros mineros apartándolos de sus familias. Gracias al señor Uchborsky, descendiente de mineros, se celebrará una misa todos los primeros lunes de cada mes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dale esto a Tés de mi parte. Entendido. Mi madre le echaba azúcar moreno a la cerveza. Claro. Yo evito el azúcar. Bastante tiene la cerveza. Un estofado flamenco sin un poco de sirope de remolacha es... Más ligero. Te lo aseguro. Pregúntaselo a tu mujer. No tengo mujer. Dos divorcios entre dos procesos criminales. Me dejaron sin que me diera cuenta. ¿Por qué no... te quedas a cenar? Así me dices si tengo razón sobre lo del azúcar. Salud, comisario. ¿Sabes? Hace tiempo me presenté a investigación e intervención. ¿Y bien? Se me daban fatal los disparos instintivos. ¿Y tú? Tés me ha contado que eras profesor de tiro. Eso ayuda, ¿no? Depende del blanco. Pero todo eso se acabó. He cambiado de vida. Ahora... cocino... y me ocupo de mi hija. Debería haberme divorciado de la policía. Ya. ¿Pero qué haces? ¿Estás loco? ¡Para! Relájate. ¡Vamos! Alguien quiere matarnos, ¿sabes? ¿Pero qué estás diciendo? Eres un inconsciente. No somos responsables de las gilipolleces de Arnaud, ¿de acuerdo? Pues por eso. No quiero vivir angustiada. Tengo la impresión de que la poli sospecha algo. No te fíes de tu intuición. Ella sospecha que sea algo. ¿Qué sabe ella? Te lo advierto como me presione mucho. Temo quebrarme. Escucha, escúchame. Estamos los dos juntos, por fin. Sin el pervertido que nos miraba. ¿Acaso no te gusta? Por fin somos libres. Libres para amarnos. Llevo esperando este momento desde siempre. Ven. François, ha sido todo un placer. Vuelva cuando quiera. El placer ha sido mío, juez. Perdón. Sí, lo prefiero. Le acompaño. Hola. No se lo tengas en cuenta. Mi padre es así con todo el mundo, es juez. ¿Sabes qué? ¿A quién le importa? Solo estamos de paso. Estoy harto de sus indirectas de mierda. Solo hacía mi trabajo. Lo sé, mi amor. Es humillante. Sobre todo delante de tu compañero. No te preocupes. François lo entiende. Él también es policía. Dame un abrazo. No te preocupes. No te preocupes. De겨s. Solamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Tr 14,000點 ore, hay ahí, Pediré al canal y Borsky, diga. Oh, vaya. Me he equivocado, perdona. No pasa nada. Con toda la humildad, su padre ha devuelto lo que la tierra ha dado a la familia. No será olvidado. Dios se lo agradecerá. Dios, en fin, disculpe, pero no hizo mucho en 1906. En 1906, 1.099 mineros fueron enterrados vivos en la catástrofe. Cuénteme, la rehabilitación de las zonas mineras en pistas de esquí, museos, ¿podría haber provocado la venganza de individuos anclados en el pasado? Bueno, aunque algunos piensen que estos trabajos eran una profanación, la gente de aquí piensa en el futuro de la región. Pero, ¿quién sabe? Muchas almas murieron en la catástrofe de Cuguiar. Nuestro asesino está en el 70% de las estadísticas criminales. No busques más allá. Pierdas el tiempo. Dime, ¿la rehabilitación, las licencias, le van ten y a las de ganar? Sin duda. Yo participé en la subcomisión de seguridad del lugar. Se concedieron las autorizaciones antes de entregar el informe. ¿Se aprovechó de favores ilícitos? Quizás pasaba por encima de los oficiales. Y ahora, mira, a pesar de la UNESCO, consiguió instalar un puesto en mitad de un lugar clasificado. Un juego de manos y listo. Salchichas para todo el mundo. ¿Podría poner los dos de salchichas? ¡Salud! Deja de provocarlos, ya cansa. Soy un bromista. ¿Estás bien, mi amor? Tu padre me roba a Noemi. El colegio, la merienda, los deberes. Está todo el rato con ella. ¿Por qué dices eso? Porque lleva años ignorándonos. Ha hecho falta instalarnos en su casa para que se ocupe de Noemi. Perdona, no quería molestarte. No, no, no es eso. Tienes razón. ¿A qué te refieres? Organiza misas en memoria de las víctimas de la catástrofe de Courier mientras Levan rehabilitaba zonas mineras justo al lado. ¿Y qué? Pues... No sé. No sé. Déjalo estar, estoy cansada. No puedo más. Llévame a ver a la policía. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Quieres empeorar las cosas? Lea me ha dicho que han venido a veros. Tranquila, no te preocupes. Solo, solo andan osveando. Se han tomado un trago y se han ido. ¿Ya está? ¿Te basta? Tengo la sensación de que Gnode está ahí. Que no se observa, que no se espía. Comisario principal al habla. Ajá. Estaba de broma. Vigilarlos ha servido de algo. La pareja ha tenido una buena bronca. Discutían por algo. Voy a relajarme al Lijekia. ¿Al qué? Un bar cerca de la estación. Ah. ¿Puedes venir? Gracias. Otro día, quizás. Lástima. Pasón. Pasón. ¿Tú? Un bar. ¡Gracias! 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 Están cerca de nosotros, acerquémonos. Nos llaman, escuchémoslos. Por las galerías fluye su sangre. La misma que en nuestras venas. Somos sus hijos, seamos dignos de ellos. Es nuestro deber responder a los gritos silenciosos de las entrañas de la tierra. Apretemos los labios. De nuestra garganta resuene como un solo hombre. Mis queridos camaradas, reunámonos con quienes nos esperan. ¿Has venido? ¿Qué te pasa? ¿No te encuentras bien? ¿Problemas de pareja? No. Estoy lidiando con la depresión de Luke. Anda, ven. Y cuéntamelo todo. No dejo de ver a mi padre en medio de la investigación. La visita al museo el día del crimen organiza misas en memoria de las víctimas de Cogea. Pero, ¿a qué te refieres? Te lo he dicho. Le he seguido hasta el pozo número 11. Estaba con un montón de hombres que le escuchaban como si fuera el Mesías. No es la primera hermandad de antiguos mineros que se reúnen en una mina. Lo que tú digas. Pero me aseguró que no conocía a Leván y le llamó ocho días antes del asesinato. Su número aparece en la orden. No es mucha coincidencia eso. No, tu padre era juez. No me lo imagino del otro lado. Él no. Te equivocas. La noche del crimen estaba cerca del museo. Me han confirmado la ubicación de su teléfono. Ah, eso ya es otra cosa. Mira, pídele que te lo explique todo cara a cara. No puedo. Es mi padre, François. No puedo. ¿No has tomado la medicación? No. Estoy harto de ser un zombi. Funciono a medio gas. Tómatela como algo pasajero. Déjate de compasiones. Sabes que ahora soy un inútil. Por favor, Luke. Recupérate. Te necesito. Solo soy un aguafiestas. Tu padre ya no me deja ni llevar a Noemí a la escuela. Soy como una mierda que evitas pisar. ¿No quieres volver al psicólogo? Te ayudaría a desahogarte. ¿Qué psicólogo? ¿El de la policía? Maravilloso. Solo vale para volver al trabajo. Es mejor dimitir. ¿Dentro de un año podrás volver? Sí. Con una pegatina que diga, cuidado, peligro. Me encargaré de que estés en mi equipo. No. ¿En serio? ¿Me ves a mí, inspector? ¿Bajo las órdenes de mi mujer? ¿Quieres que te haga un gráfico? No te pongas agresiva. Toma, coge las cervezas y abre. Yo me encargo de la plancha. Pesa una tonelada. Podríamos haber empezado más tarde. Ve a por los tacos. Ya probamos ayer la instalación. Estamos perdiendo dinero. Toma. 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 ¡Lea! Tranquila. Tranquila, Lea. Vamos, mírame. Las cervezas que llevaba han recibido el impacto, es lo que la ha salvado Por las mañanas abre ella la camioneta No, lo hago yo Oh, vaya, qué casualidad ¿Encontraremos huellas en el arma? Sí, en las mías, dejo mi fusil en la camioneta ¿De qué tiene miedo? Con lo que le ha pasado a Leván, hay razones para tenerlo, ¿no? La policía está para protegerte Cuéntanos el cuento de hadas en el que vives Dicho de otro modo, simplemente la verdad Necesito su firma, señor Pero soy inocente, han intentado matarme, joder ¿Le pidió usted a su hermana que abriera la camioneta? Sí, le tendía una trampa para que creyeran que era yo, claro Solo lo constataba, las apariencias no le ayudan No son las apariencias, la gente tiene envidia Ya escuché, tengo un crimen y un intento ¿Qué hago? Busco huellas, rastros de ADN, denuncias Los humanos somos complicados Asesinamos por un móvil Y usted tiene varios Sí, claro ¿Cuáles, dígame? Pues ya que lo menciona, los celos Pero me voy a decantar por la avaricia Aparte de la camioneta, Levan dejó un pequeño imperio La villa, su mujer, la herencia Tentador Eso no importa Con el tiempo acabarán viendo como sus pruebas se derruban Demuéstremelo usted El técnico ha encontrado esta foto en el asiento donde estaba el fusil Le encontramos una igual a Levan ¿Le recuerda algo? No Bueno, sí, es un castillete Bienvenida a las minas Si no has sido tú quien lo mató, el mensaje está claro Eres el siguiente en la lista ¿Cuánto mides? 1,85 François ¿Por qué? Por nada, para elegirte a Tau Anda, ven conmigo ¿De ahí? Está bien A Lea solo le quedarán unos rasguños Sí Hemos encontrado esta foto cerca del fusil Es la misma que llevaba su marido consigo Busco otra respuesta Pues yo... No sé El asesino no elige las víctimas al azar No la abandonaré Bueno, hace tres meses Una noche mi marido volvió a casa cubierto de barro Estaba muy nervioso Me dijo que había tenido un grave problema con el pozo de ventilación número cuatro Es el de la foto ¿Le preguntó qué tipo de problema? Lo intenté ¿Y? Me abofeteó ¿Delante de Denny? Sí, pero fue culpa mía No debía preguntarle sobre el trabajo Él era así ¿Había ido al pozo? No sé nada más Yo tengo tiempo de sobra, Miriam Usted no Que pase buen día Las dos Sonazos Sonazos Eos Sonazos Todos Sonazos 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 ¿A dónde vamos? Levan tuvo problemas en las obras del pozo número 4. Volvió a casa lleno de barro. Quiero investigar. Apuesto a que es un esqueleto de más de 110 años. ¿De la catástrofe de Kugia? Sí. Como en Verdun, lo dejan de recuperarse. Una perra con millones de víctimas. Aquí, en 1906, hubo mil muertos en un perímetro reducido. Estamos sobre la mayor fosa común natural de Europa. ¿Lo dices como si nada? Bueno, no los veis. No es como los cementerios militares de Verdun con miles de cruces blancas. Eso impresiona. Da escalofríos. Aquí, casi nos hemos olvidado. ¡Para! Has perdido la apuesta. Esto te va a gustar. Según el forense, la víctima murió hace tres meses. ¿Encaja con las declaraciones de Miriam? Sí. El cadáver presenta múltiples fracturas en las extremidades inferiores y en la pelvis. Probablemente una caída. ¿Accidente laboral? Sigue leyendo. Hay algo nuevo. Estaba inconsciente, pero vivo. Significa que lo enterraron vivo. Así es. Ahora entiendo los nervios de Leván y la bofetada que le dio a su mujer esa noche. Joder. ¿Inmigrante iraquí? Sus papeles. Miriam quiere contármelo todo. Puede que tengamos el móvil. Voy a hacerle preguntas incómodas. ¿Quién dirige la investigación? Ya conoces la respuesta. Tú. Me ha costado mucho acercarme a ella. No podrá zafarse. Lástima. Estaba empezando a disfrutar lo de ser útil. Pues, ¿puedes ocuparte de Luke? Sé que te aprecia. No está bien en este momento. Y si él está mal, yo estoy mal. Y cuando tú estás bien, yo estoy bien. Voy. Gracias. Sí, sí. Insisto. En serio. He hecho el ridículo. Estaba en estado de shock. Gracias. Al contrario, no debería ser presa de la situación. Es inviable para usted. ¿Su marido contrataba inmigrantes? Sí. Les hacía trabajar de noche para evitar controles. Hasta el día del accidente. ¿Sabía que el iraquí seguía vivo cuando su marido lo enterró? No. Me avergüenza. No lo sabía. Me imagino que Paragnod solo sería un daño colateral. ¿La vida de un hombre? ¿Un daño colateral? Sí, lo sé. Paragnod nada que tuviera debajo tenía valor. Hasta compró el silencio de un testigo. Otro obrero de la obra. Que era somalí, creo. Le ayudó a irse a Inglaterra. De esto era capaz mi marido. ¿Dení participó en todo esto? No, no. ¿Qué tal? Solo quería relajarme. Nada más. Vale. Ya no puedo disparar a nadie. No te reproches nada. Nada. Si me necesitas, aquí estoy. ¡No! 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 ¡Ese desgraciado me ha jodido la vida! ¡Toma, quieto! ¡Me ha jodido la vida! ¡Ese desgraciado me ha... ¡Para! No, no, no. Déjanos tranquilos. Sal. Papá, mamá, ¿qué está pasando? No te preocupes, no. El sol no. Papá, está bien. Llevaba un arma de plástico. Un juguete. Llevaba un juguete en la mano. No podía saberlo. Todo el mundo lo dice. ¡No! 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 Lo entiendo, papá. Ya me voy. Bu. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Noche en vela y un sombrero? Vodka en Licheguiá. Pues que sepas que ahí no encontrarás a la mujer de tu vida. ¿Quién sabe? El destino. No me importa un tercer divorcio anunciado. ¿Con esta cabecita? ¿Y tú? ¿Has estado haciendo deporte? Si tú supieras. ¿De dónde ha salido? Carta anónima enviada en Lens. Las fotos estaban dentro. ¿Has hecho...? Ha venido el forense. No hay huellas. Se ha llevado el sobre para el ADN. Vale. Así que tenemos tres sacadas en el mismo día. Hace tres meses. Día a día. Y la cuarta hace un mes. Bueno, es la misma foto que encontramos en Leván y en la camioneta. Aquí está. Mira, no estoy de aquí. Sí. Lo enterraron como a un perro. Lástima, está borroso. ¿Uh? Hay dos siluetas con palas. ¿Denis y Leván? Es posible. En cuanto a Denis, Miriam me ha confirmado lo contrario. Mira, una puerta que lleva escrito Dinamita. ¿Vale? ¿Crees que las fotos las sacó el somalí? Ah. Sí, ¿por qué no? Puede que enviar a la carta. ¿Algo para la resaca? Sí. Agua. Sin gas. Me alegro de que le hayan dado el ángel. Gracias. El zombi de la foto no soy yo. Si usted lo dice, me parece bien. No voy a decirle que sí, solo por complacer. Pero nos complaces. Aún no he visto a un asesino que se reconozca en una foto. Ah, por cierto. Seguramente se pregunte por qué razón no está bajo custodia. Debilidad por mi parte, lo dudo. Falta de recursos, tengo suficientes. Entonces, ¿por qué? Eso, ¿por qué? Solo puedo detenerle una cantidad limitada de horas. Estoy merodeando y dejo constancia de sus respuestas. Menudo truco. Mi padre se ponía de los nervios cuando un agente le hacía eso. Pero será zorra la tía. Acabará sabiendo que estabas con Leván. Leván me enredó. Pues díselo. Estoy segura de que Miriam le pidió a Denis que ayudara a su marido a enterrar al iraquí. No está mal. ¿Te estás burlando? No, tiene sentido. Bueno. Se monta un chantaje tácito en el trío y Denis acaba siendo el gerente de la camioneta. El precio, el silencio. ¿Qué te parece? Muy lógico. Ahora hunde a Denis y a Miriam por cómplices de asesinato. ¿Cuál? ¿El del marido o el del iraquí? Los dos. No está mal. Gracias. Menos por el iraquí que fue enterrado vivo. Así que la muerte de Leván anula automáticamente la acción pública. No puede haber proceso. Alguien nos obstaculiza la investigación. ¿Pero quién? ¿Quién nos haya hecho llegar las fotos? Los dos apuntan al iraquí para que nos olvidemos de Leván. Me refiero a que las mujeres son más retorcidas que los hombres. Si no estuviera casada... Yo sí estoy casada. Por cierto, sobre Luke no me ha dicho nada. ¡Oh, perfecto! Vaciamos los cargadores detrás de mi casa. Tu marido es un tirador de élite. ¿Qué arma llevaba? Una Magnum 357. ¡Suscríbete! 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 No pude dejarla. ¿Me lo habías prometido? Es su culpa que siga aquí Maldita sea Vas a llevar a esa cruz toda la vida No pienso aguantarlo Tess Me han convocado al tribunal penal Saldrá en televisión ¿Qué pensará Noemi? A sus amigas les prohibirán venir a casa ¿Qué te parece? La legítima defensa es legal El abogado del sindicato está confiado Sí Confía en que evite la pena de prisión Pero luego La familia del chaval va a exigir una compensación económica ¿Y qué hará la administración? Se escabullirá, como siempre Toda la vida pagando por haber hecho mi trabajo Voy derecho hacia un muro Tienes una familia Cuesta mucho construir una No la destruyas Mire lo que he encontrado Gracias, estupendo Los archivos de la catástrofe de Cugue Que están digitalizados Puede consultar los DVD siempre y cuando los ponga en su sitio ¿Dónde es eso? En la caja Ah, de acuerdo Por cierto, ya que está aquí ¿Esto le dice algo? Tengo que dejarla en el bolso Sí y no ¿Sí o no? Todas las minas tenían un almacén donde se guardaba la dinamita temporalmente No busqué esa puerta Las galerías están tapiadas ¿Todas? Sí, todas Si me necesita, estaré en el despacho ¿Dónde está? Oficina número 4 Vale Oficina número 4 Que el Señor le acompañe Gracias Ahora sí Estoy libre de todos mis pecados ¿Por qué te has inventado la muerte de tu abuelo? Fusilado, un héroe Murió en la catástrofe de Cugue ¿Qué narices te pasa? ¿Te avergüenza que muriera como un perro? Ya que no respetas a tu familia Respeta al menos el lugar en el que estás Es demasiado fácil Me has mentido, sobre todo Un poco de dignidad, por favor ¿Y Levan? ¿No le conocías? Le llamaste 8 días antes de su muerte Tu número aparecía en el registro Te geolocalizaron cerca del museo La noche del crimen ¿Qué? 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 Deje de tratarme como a la mierda, joder Te considero como crees que eres ¿Y quién se cree que es usted? No es nadie importante ¿Quién se cree que es, eh? Ya estamos No me vengas con retórica policíaca Y no olvides que disparas más rápido de lo que piensas No, Luke No sirve de nada Escúchame bien Estás bajo mi techo Y voy a decirte lo que pienso En lugar de pensar que tengo algo que ver con tu investigación Más vale que abras los ojos con tu marido ¿A dónde quieres llegar? He leído los informes psicológicos del dosier para el tribunal Eres un desgraciado No tienes derecho a hacer eso Mientras siga vivo Tengo que protegerte a ti y a Noemi Si no hubiera intervenido, te habría estrangulado Tiene depresión ¿Qué parte de la frase no entiendes? Ya basta, ya he oído bastante No es más que un engreído tóxico y orgulloso Luke Siempre haces lo mismo Destruyes Te encanta Siempre te ha encantado Es lo que mató a mamá Ni una mirada, ni un beso Nunca la cogías de la mano Eso no es humano Eres frío, no quieres a nadie Siempre gestiono mis sentimientos Un padre de familia debe ser fuerte Responsable Y estar cuando haga falta Cogí a tu madre de la mano día y noche Hasta su último aliento Era yo el que estaba ahí Solo con ella Si crees que has sido un buen marido Y un padre atento, estás equivocado Tess ¡Tess! ¿Qué? Deja que te dé un consejo si me lo permites Sé tan pragmática en la vida como lo eres investigando ¿Qué insinúas? ¿Qué qué insinúa? Luke llegó una semana antes que tú Es un fracaso Y para compensar su falta de ambición Puede que te ofreciera tu primer homicidio Cállate ¿Quién te crees que eres? Conozco el alma humana mejor que nadie Claro En tu gabinete del tribunal Con gente esposada delante de ti Es fácil dar miedo encarcelando a la gente Búscate un piso Rápido Luke ¿A dónde vas? No lo sé Tengo un amigo en el hotel Ya te llamaré Esto es demasiado para mí Necesito respirar Como no de un paso atrás Me explotará la cabeza No tienes derecho a decirme eso Aguanto gracias a ti y a Noemí ¿Vale? No te preocupes Volveré en plena forma Te lo prometo Tranquila ¿Estás bien? Sí, sí Parece que nuestra puerta de dinamita está en una de las galerías Vale Pues no hay más Nos separamos y hablamos por radio Empieza la caza del tesoro ¿Sabes? Me revive trabajar contigo Gracias ¿Has avisado al capitán de nuestra exploración? No, se me ha olvidado Mierda Y no hay cobertura ¿Qué hacemos? Continuar ¿La he encontrado? François Si me oyes, está a 300 metros subiendo por mi galería No, se meotras No hay cobertura No hay cobertura No hay cobertura Pero no hay cobertura No hay cobertura No hay cobertura Yo esto Mierda La lección Especial Los managed ¡Suscríbete al canal! ¡François, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¡Maldita sea! ¡Qué miedo! Alguien había bloqueado la puerta con un pico. ¡El fantasma de Cuyo! No me hace gracia. Alguien nos esperaba o nos ha seguido. En todo caso, conocí a la mina como la palma de la mano. No he visto a nadie. ¿Y no respondes a la radio? ¿La radio? Menudo material de mierda. Hace ya dos años que perdí las pilas. Así que hemos venido para nada. No, mira. Un cuadro del greco o de su primo lejano. El horror congelado en el carbón. Creo que ha sido mi padre quien lo ha sacado. Estaba aquí con otros la noche que... Puede que este osario acabe llevando su nombre. El reconocimiento definitivo. Sin saberlo, Levan lo profanaba a su manera. Más moderna, más... Y más rentable. ¿Tu padre sigue en la lista? No ha salido. ¿Qué pinta ahí? ¿Tess? Viene a rendirse. ¡Qué pesado eres! ¡Tess! ¿Estás bien? Dios, que a mí te he pasado. ¿Estáis bien? ¿Sí? Pasabas por aquí por casualidad. No, no. He recibido un mensaje en el contestador con una voz extraña que decía que estabas en peligro en el pozo número 11. Por eso he venido. Número oculto. ¿Cómo? ¿No me crees? Mira. Toma. Escúchalo. Tu hija está en peligro de muerte en el pozo número 11 ahora mismo. ¿Qué ha pasado en la mina? Nos han avisado de que unos chavales estaban aquí de fiesta. Una rave no autorizada, pero no hay nadie. No hay fiesta. Ah, increíbles las cosas que pueden hacer los jóvenes hoy en día. ¿No es cierto, comisario? Si solo fueran los jóvenes. Bueno. Yo os dejo. Me voy. ¿Has visto qué insolente? Cada vez me agobia más. Es demasiado viejo para ser sospechoso. No lo veo. ¿Puede haber contratado a alguien para que lo haga? Déjalo, Tess. No, nuestro sospechoso es un depredador. Astuto, fuerte, auténtico tarado. ¿Un perverso polimorfo? Un miserable que juega con nosotros. Contigo. Precisa. ¿Se te ocurre alguien? Yo sigo con Denny y su amante. Imagínatelo. Pasean su vanidad en el museo con una historia de la que presumir, etcétera, etcétera. El trío se desmorona y Miriam duerme con cloroformo aleván y Denny lo cuelga. Un crimen premeditado con dulzura y sin violencia. Y al final me apuesto a que se casarán. Sí, a veces tengo epifanías sorprendentes. No. 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 Sí. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Luke se ha ido de casa? Sí, se ahogaba aquí Es culpa mía No debería haberle hablado como lo hice Lo sé No, no lo sabes No lo sabes Después de que tu madre... Deja mamá tranquila Maldita sea Tess ¡Tess! Quiero proteger a mi pareja ¿Lo entiendes? Déjalo estar Déjalo Diga Envía a la policía científica Voy Voy Antes del VIP soy yo Después le toca Maldita sea No puede ser Otro crimen en el viejo cementerio Llámame ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Luke se ha ido? Buenos días. Buenos días, señora. ¿Puedo irme? Ya he dejado mis datos. Sí, sí, puede irse. Gracias. ¿Puedo irme? ¿Qué tal? ¿Puedo irme? ¿Qué tal? Antes del VIP, soy yo. Después, le toca. ¿François? Soy yo. ¿François? 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 Mi padre acaba de fallecer Estoy esperando a la funeraria Tess No digas nada He perdido la cabeza Estoy aquí Se ha ido sin que lo supiera Ven Hace diez años que no nos veíamos Lo recuperé del asilo de un viejo hospital Había una veintena esperando la muerte Me daban náuseas Me lo llevé a casa para que muriera dignamente Se negaba a hablar conmigo A verme Necesitaba que nos contáramos las cosas Pero nada Cero, nada Me ignoró, fue horrible Me había vuelto invisible para él ¿Por qué? Maldita sea ¿Por qué? ¿Y durante diez años no tuviste noticias suyas? No Trabajé como un loco De crimen en crimen De proceso en proceso Me he entregado a este trabajo de mierda Y mira Mírame bien ¿Qué parezco ahora? Un mal hijo que necesita a su padre ¿Qué parezco ahora? ¿Y bien? Es dura He cerrado su ataúd Iré a hablar con él al cementerio Denny Denny con máscara de gas En una carretilla Lo aturdieron antes de que el asesino Le colocara el abrigo de Luke Y una máscara de gas ¿Qué pintaba con el abrigo de Luke puesto? No lo sé Luke se ha ido durante un tiempo Denny fue exfisiado Los orificios de la máscara Están obstruidos a puesta Mierda Y por las marcas en los brazos El asesino debió de verle morir lentamente Un placer de dos minutos Según el forense Sí Un crimen sádico Luke es incapaz ¡Suscríbete al canal! La noche de la muerte de Leván Tu móvil se ubicaba en el museo ¿Me lo vas a explicar? Claro Esa noche estaba en las galerías de la mina con unos amigos preparando una manifestación de recuerdo Eso es todo ¿Por qué llamaste a Leván ocho días antes de su muerte? Me había enviado cuatro invitaciones para el museo sin que ella se lo pidiera Debió de enterarse de que pretendía inscribir los escolares como patrimonio mundial de la humanidad Un éxito Al menos en mi vida Así que le llamé para darle las gracias pero no respondió Ya está Eso es todo ¿Te vale? Bueno, en realidad Tengo la impresión de que no me quieres, papá ¿Qué? Tess Tess, mírame Mírame Tess Te quiero Te quiero Tú nunca me lo has demostrado ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saberlo? Lo siento Lo siento mucho Lo siento Me arrepiento Muchísimo Pero no te vayas Mierda Mierda Buenas noches Tess, olvídame. Da un beso a Noemi y encuéntrale otro padre que sea del agrado del tuyo. Hola, este es el contestador de Luke. Ahora no estoy disponible. ¡Mierda! ¡Mierda! Me has asustado. Perdón. Luke me ha dejado por SMS. Me ha dejado a mí, a nuestra hija, a nuestra vida. ¿Quién se cree que es? Desaparece, encontramos su abrigo con Denis y ahora te deja. No lo sé. Vamos. No me imagino a Luke implicado en los crímenes. Mi padre me lo ha insinuado. Luke nació aquí, conoce la región. Sí, pero ¿por qué? No lo sé, ni idea. Después de lo del REA, en cambio, pero... No creo que haya sido como para esto. No me lo imagino matando, no es posible. ¿Has respondido al SMS? He tratado de llamar. Pero no responde, ni con un número oculto. Voy a llamarle. Me dio su número cuando vino a disparar. Si me necesitas, aquí estoy. Para lo que sea, estoy contigo. Gracias. Somos más fuertes juntos. Sí, eso creía. Puedes conducir. ¿Quieres que te acompañe? No, no, me apañaré. Gracias. Vaya, no has podido contestar al teléfono. ¿Has reconocido el coche de Tess? No te pongas así, no estabas hecho para ella. Si no te hubieras casado, me habrías ayudado a eliminar a quienes explotan a los débiles, a quienes los asesinan, estoy seguro. Pero bueno, voy a ayudarte a ponerte en tu lugar. Ganamos ambos. No me des las gracias, me complace ayudarte. Tess se merece un futuro mejor. Dime, querido amigo, ¿qué podría ofrecerle a Noemí que agrade a su mami? No me fuiste. Sí No. Lo tiene todo en este USB. Gracias. Muy metódico. Tan solo es un medio para desviar sus activos. ¿Quiere cambiar de vida? Sí. Volver atrás. Lo necesito. He vivido una historia que no era la mía. Yo ya no era yo. Le parecerá duro, pero... su muerte no me ha afectado. He recuperado lo que me arrebataron. Mi cuerpo. Mi alma. Me habría encantado conocerla en otras circunstancias. Necesitaré tenerla localizada mientras la investigación siga abierta. Por supuesto, capitana. Que le vaya bien. ¿Por qué me has hecho venir a tu casa? Quería que lo supieras antes que los demás. He ido al laboratorio. Han encontrado restos de ADN de Denny. ¿Luke? No hay fotos. El abrigo pertenece a Luke. También han encontrado sus huellas. En la máscara de gas. Debido a su error, en la brigada están registradas sus huellas. No es posible. Si quieres, podemos ocultarlo. No digas chorradas. Un juez lo descubrirá. Delito flagrante. Falsificamos algo y cerramos el proceso por falta de pruebas. No me metí en esto para falsificar mis investigaciones. Si arrestan a Luke, tu carrera se acabó. Adiós. Hazme caso. Piensa en tu hija. No puedo. No puedo permitir que Luke mate a nadie más. No puedo. Piénsatelo. Tienes 24 horas. Vaya, vaya. La mirada desafiante. Estás lleno de odio, amigo. ¿Sabes? Mis abuelos murieron en la catástrofe de Curián. Sí, sí, querido inspector. Sus jefes dejaron de investigar para seguir extrayendo carbón. Deberían haber continuado las ayudas para salvar a niños, padres de familia, hombres, todos. Pero no. El beneficio ante todo. Mil muertos. Carne de carbón. Carne de cañón. Ah, mi padre fue una excepción. La silicosis le carcomió durante 40 años. Una muerte larga y silenciosa. En la indiferencia total. Haz las preguntas adecuadas. Leván y su chigoló. Misma lucha. Enterraron vivo a un inmigrante. Leván atropelló al somalí. He encontrado su móvil en la hierba mientras investigaba. Ya te imaginas las fotos. Encontré fácilmente a Leván. Menudo cobarde este Leván. Se chivó enseguida a Denny antes de reunirse con el señor. Debía actuar. Tú me entiendes. Nosotros, los policías, somos la mierda de la sociedad. Mírate. Te cargas a un chalado en legítima defensa y te enfrentas a un tribunal. Ya te lo digo, nos toman por peones. Me caes bien, ¿sabes? Sí. Al principio quería responsabilizar a la troalla tolada de juez. Después apareció Tess. Y tú, como un imbécil, vienes a verme después de discutir con tu suegro. Gracias. Nuestros destinos se cruzan. Tú vas. Vas a ayudarme a reconstruirme. A devolverle el sentido a mi vida. Compadécete. Dame las gracias. ¡Cabrón! Mentira. Yo diría que humanista. Voy a concederte el deseo. Voy a suicidarte. Encontrarán tu coche junto al estanque. Estarás hasta arriba de pastillas. Ahogado con los pulmones llenos de agua para engañar al forense. No sufrirás. Tranquilo. Van a ser muy felices conmigo. ¡Lú! 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 Bueno. Te he hecho una transferencia. No hacía falta. Claro que sí. Si lo que encuentro en una casa seguro que habrá que hacer obras así que... Y no podré llevarme el dinero al paraíso. Ni al más allá. ¡Mamá! Bueno, gracias. ¡Me quiere ganar al esquí! ¿Qué quiere que...? No, no. Yo no he dicho nada de esquí. Pero si yo no sé esquiar... Sí, mejor conserva las piernas. ¿Puedo dormir en casa de François? Me ha dicho que iremos a ver animales a una granja. Cariño, no creo que... A mí no me importa, sin problema. Pero sí para desayunar hay tortitas. Bueno, hace falta quemarlas. Bueno, ¿lo dejamos para mañana? Ya ha cogido las cosas para dormir. ¿Lista para la competición? Sí. Vamos. Oye, François. Dime. Toma, ponte esto. Es más práctico para el esquí. Dame la chaqueta. Venga, vamos. Pasadlo bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy una pequeña dosis. Mañana sobre dosis. ¿Qué haces? Repasar las invitaciones que envió Levan. ¿No te fías de mí? No, no es eso. No le conocías. No le habías pedido nada. ¿Por qué te las envió? Sobre todo aquel día. Invitado a petición del comisario François Dubiot. ¿Qué pasa? François le pidió a Levan que te enviara las invitaciones. ¿Qué François? ¿El comisario? Envíame el mensaje con la voz trucada. Sí, lo sé. Creía que eras tú. La cultura de la duda. La he tenido toda la vida, ya ves. Trae. Sí, hola, soy Tess. ¿Qué tal? Sí, esto... Escucha, tengo que pedirte una cosa con tu código personal. ¿Puedes conectarme al espectro vocal? Vale, genial. Muchas gracias, sí. Gracias. Ya sabes, si te pasas por aquí, ven sin problemas. Sí, adiós, adiós. ¿Crees que François me envió el mensaje distorsionado? No lo sé. En todo caso, con las nuevas tecnologías, hoy en día todo es posible. Tu hija está en peligro de muerte en el pozo número 11 ahora mismo. Tu hija está en peligro de muerte en el pozo número 11 ahora mismo. ¿Es... es Luke? Voy a llamarle. ¿Qué es esta locura? Es la chaqueta de François. Mierda, no puede ser. Noemi. Mierda, no puede ser. Ven, cariño. Coge el coche y llévatela. Está bien, ¿no? Mamá, ¿qué haces aquí? Todo es aquí, cariño. El abuelo te va a llevar a casa, ¿vale? No te preocupes. Contesto. Ahora voy. Vale. Mi amor. Mi amor, soy yo. Mi amor, ¿me oyes? Luke, mírame, por favor. Eso es. Tranquilo, estoy aquí, ¿vale? Venga, vamos. Todo bien. Debes. Con cuidado. ¿Noemi? ¿Papá? ¿Papá? Estoy aquí, tesoro. Estoy aquí, estoy aquí, sigo aquí. Reconoce que solo he cometido un error, un puñetero error. François, te lo suplico, no lo hagas. François, haz caso a mi hija. Sí, una mierda, seré yo quien decida la sentencia. Si iréis juntos, no me queda otro. Noemi, no, haz lo que quieras conmigo, pero no toques a mi hija. Pues tengo que matar a los tres. ¿Por qué? Porque tú has hecho que todo saliera mal. Porque eres un loco furioso, un asesino. No asustas a nadie. Un polideprimido fríe a tiros a toda su familia y después se suicida. Un proceso más para mí. No eres más que un don nadie. Un don nadie en legítima defensa. ¿Por qué te inventaste la muerte heroica de tu abuelo? No vas a dejarlo, ¿eh? Soy la hija de mi padre. Ahora todas las familias necesitan tener un héroe imaginario para poder dar ejemplo. Transmitir los valores que están desapareciendo, nada más. Pero mis referentes fuiste tú y mamá. Bueno, pero nunca estuve a la altura. Pero ahora hay un héroe de verdad en la familia. ¡Bien! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has ganado, mamá! ¡Has ganado, mamá! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has ganado!